¡Ja, ja, ja! Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Te quiero pedir disculpas por interrumpir el video, pero es que necesito que aproveches esta oportunidad, porque solo por poco tiempo estaremos regalando este libro electrónico 8 secretos para cuidar de tu bendición y vivir feliz sin preocupaciones. Si tienes un perrito, piensas tener un perrito, tienes que descargar esto gratis porque te va a ayudar mucho a disfrutar plenamente con él. Así que apresúrate, el enlace para descargarlo gratis lo vas a encontrar en la descripción de este video y en los comentarios. Así que corre, después que veas este video, descarga este reporte gratis porque es por tiempo limitado. Así que te invito a que sigas disfrutando del contenido de patitas.club. Esto le sucedió al protagonista de la historia de hoy, quien fue abandonado por su agresor sin responsabilizarse de sus actos y yacía en el piso con intenso dolor que casi le arrebata la vida. Varias horas pasaron desde el accidente y el perro agonizaba, hasta que un amante de los animales se detuvo al darse cuenta de lo que estaba pasando y lo ayudó. Casualmente el hombre trabajaba en un refugio local de mascotas. El peludito no paraba de llorar. Hey, antes de continuar con el video te tengo una pregunta. ¿Te frustras cuando quieres salir con tu mascota y pasas horas buscando un sitio en donde sean bienvenidos? Tenemos la solución para ambos. Patitas.club es un buscador online en donde podrás conseguir miles de comercios pet friendly para que tú y tu amigo peludo disfruten juntos en cualquier lugar. Visita nuestra web patitas.club y regístrate totalmente gratis. Es por tiempo limitado, así que aprovechalo. Te dejamos el link en la descripción y en la sección de comentarios. Con su cuerpo lleno de fracturas y adolorido, este pobre perrito no podía hacer otra cosa que llorar y rendirse ante la tragedia por la que estaba atravesando. Tal como si pensara, esto duele demasiado, estoy listo para partir. Pero su rescatador decidió no dejarse vencer por la adversidad y con mucho amor le decía, no, todavía no, solo aguanta un poco más muchacho, solo aguanta. No podía dejar de temblar. Suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar un like en este video para enterarte del resto de la historia. Las lesiones se le habían destrozado el cuerpo prácticamente y tenía temblores involuntarios como una reacción al impacto y al dolor. Entonces esta persona lo alzó en sus brazos y lo llevó de inmediato al refugio donde fue atendido por un veterinario. El diagnóstico había reflejado fractura en sus patas y una lesión cerebral bastante grave, así que lo intervinieron de emergencia y le aplicaron muchos analgésicos para aliviar un poco el dolor. Por fortuna la intervención fue exitosa y quedó fuera de peligro, pero sus patas delanteras y la cadera resultaron afectadas, así que le recetaron mucha fisioterapia y le construyeron una pequeña silla de ruedas para ayudarlo a caminar mientras se recupera. ¿Qué te está pareciendo esta historia? Déjanos tu impresión en la sección de comentarios. Aunque la recuperación ha sido lenta, una de las ventajas que tiene el valiente perrito es que no ha perdido el sentido del apetito, lo que es una buena señal que tiene a todos muy contentos. No dudan que en poco tiempo pueda recuperarse por completo y ser adoptado por una hermosa familia. ¡Hey! ¡Espera! Antes de finalizar el video le quiero enviar un saludo a algunos de nuestros patitas lovers más especiales. Un saludo a Janet Delgado, a Amelia Mareño y a Patricia González. Muchas gracias por su apoyo y cariño. Si a ti también te gustaría recibir un saludo de mi parte, comenta nuestros videos y podría ser el próximo en aparecer. Antes de irte, recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si te pareció buena la acción del rescatador, entonces comparte esta maravillosa historia con todos tus amigos patitas lovers. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. ¡Hasta la próxima patita!